La Iglesia de Jesucristo de los Obispos que, como sabemos, se reúne dos veces al año, en el mes de abril y en el mes de noviembre. Allí tratamos muchos temas que interesan al país y a la Iglesia, conversamos mucho, intercambiamos, dialogamos, y al final concluimos después con una declaración, un mensaje, al pueblo de Chile, especialmente a quienes son católicos, sobre temas que son de actualidad y que son importantes para el futuro del país. Ese mensaje es un mensaje que habitualmente se hace al final de las asambleas plenarias de los Obispos. Tocó algunos temas que a todos nos preocupan muchísimo hoy día y que están, por así decirlo, en el tapete de la vida de la Iglesia. Uno de ellos es nuestra visión, nuestra colaboración, nuestro aporte a la reforma educacional. Sobre esto va a haber en la próxima semana un documento más específico en que nosotros vamos a decir exactamente lo que pensamos respecto al proceso de reforma que se está llevando a cabo ahora en el Senado. Pero, sin embargo, allí dijimos que nos parece muy oportuno saber dialogar, saber esperar para que estos cambios que se van a hacer respeten plenamente la pluralidad que se da en la educación de nuestra patria, la manera distinta de proveerla desde lo público hasta lo privado, se respeten los proyectos educativos de las comunidades educacionales, se respete la libertad religiosa de todo, y que lo que se vaya a hacer no vaya a entrabar este elemento central, y particularmente el derecho a los padres a escoger el establecimiento donde sus hijos se educan, porque ellos son los primeros educadores. También hemos tocado en ese documento, que ya está a disposición de todos y que próximamente también podrá verse por nuestro canal, en la conferencia de prensa en que fue presentado, lo que hoy día está ocurriendo con el aborto y la eutanasia. Dos temas que se han hablado y que todavía no está claro, si lo que se va a hacer es discutir proyectos que ya están en el Parlamento o la Presidenta de la República va a enviar ella un proyecto distinto al Parlamento para aprobar en ciertos casos el aborto. Queremos decir, lo hemos dicho con mucha claridad, que desde las enseñanzas y de la vida de Jesús, que es de donde emana nuestra concepción cristiana, de la persona humana, defendemos la vida a los más débiles, decimos los obispos, como solo el niño en el vientre de su madre, así como los enfermos, también jóvenes, de los adultos mayores debilitados por los años y el sufrimiento, y de quienes quieran morir como a ellos les parezca y no se les imponga una manera de eutanasia. También nos hemos referido, y es bueno que lo sepamos, al proyecto de vida, de acuerdo de vida en pareja, que hoy día está en nuestro Parlamento, en el Senado, en la República, y hemos dicho lo siguiente, en su texto actual las normas y efectos propios del matrimonio, que hasta hoy son exclusivos de esta institución social fundamental, son atribuidos en términos muy similares a quienes celeben ese acuerdo, del acuerdo de vida en pareja, aunque a ellos no se les exija prueba evidente de estabilidad ni un compromiso fiel y único o el deber de ayudarse en todas las circunstancias de la vida como se le exige a una persona que contrae matrimonio. Hemos dicho los obispos con mucha claridad que con estas normas y leyes que permiten la unión no matrimonial entre personas del mismo sexo y de distinto sexo, en el fondo lo que se está haciendo es quitar todo crédito al matrimonio que terminará siendo una opción más de regulación y todos sabemos que es la base y la esencia de una sociedad y la célula básica de la sociedad. También nos hemos referido a las violencias y a las discusiones que ha habido en el país, especialmente algunas veces incluso en momentos de violencia física, en las calles y por eso hemos llamado a la paz. Son temas que nos preocupan a todos, el incremento de la droga, el incremento de la violencia organizada, el flagelo del narcotráfico. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de hacer también para esto algo importante, establecer puentes, dialogar, buscar maneras de que las personas que se encuentran, que aún se tienen oposición en cosas que son discutibles, sepan dialogar y después tener una postura clara respecto de cosas que son moralmente realmente malas. ¿Qué hacer frente al narcotráfico? ¿Qué hacer frente a las dificultades de nuestros jóvenes que no tienen donde educarse bien? Una serie de cosas que están en este documento que yo les recomiendo leer porque son las aproximaciones que como obispos de la Iglesia Católica queremos hacer y hacemos para el bien de nuestro país. Hemos terminado este mensaje lamentándonos y con cierta vergüenza de la reciente sentencia que se ha conocido sobre un sacerdote, un religioso que trabaja en la Arquidiocese de Santiago y que por el momento, como sabemos, es una sentencia que puede ser modificada por los recursos, pero en todo caso reafirmando una idea en el tema del abuso sexual de menores. Estamos siempre con las víctimas, estamos siempre con los que sufren, estamos siempre, como lo dice el punto 16 de la declaración, estamos siempre con la comunidad que ha sufrido, pero particularmente con las personas que hayan sido o pueden haber sido abusadas en este caso o en otro. En este mes de María que estamos transcurriendo, pidamosle al Señor que estas ideas que los obispos hemos expuesto después de cinco días de madurarlas, de pensarlas, de darles vuelta, de conversarlas entre nosotros, sean para el bien de nuestra patria y sean verdaderamente un momento en que podamos todos poner nuestro grano de arena para construir un país mejor, un país donde todos tengan su lugar y donde haya un lugar para cada uno de nosotros. Que el Señor y la Virgen los bendigan a todos y que nos den la alegría de vivir este mes de María en la cercanía de nuestra Madre.